Solidaridad sin uniforme, así se refirió el mandatario al papel que deben cumplir la comunidad frente a la seguridad. Agregó que el trabajo que han venido realizando las autoridades de policía ha sido el mejor. Estuvimos en un consejo de seguridad en Puerto Wilches, yo quiero darles esa parte de tranquilidad que la seguridad no se ha permeado en el departamento, hechos aislados muy controlados, cinco secuestradores capturados en Barranca Bermeja, se dio captura también de alias Viejo en Málaga. El coronel Castellón ha hecho una muy buena labor, una hipótesis de un posible ajuste de cuentas o algunas cuentas pendientes en relación al secuestro del señor Oscar Pérez, aún bajo investigación, aún, pero tengan tranquilidad que tenemos el departamento más seguro. En su visita a la ciudad el funcionario le hizo un llamado a la comunidad. Yo quiero llamar a la comunidad para que denuncien que ustedes son un policía más, un soldado más, recuerden que la seguridad es igual a la solidaridad sin uniforme, y ello depende de que ustedes denuncien o nos informen cualquier anomalía para que haya un accionar rápido por parte de la policía.